¡Muy buenas noches! ¿Cómo te va? Estás ahí, pegadito, ¿no? Como siempre. Y seguramente nos elegiste una vez más porque hoy el personaje que nos va a recrear lo que es este contenido es un personaje muy popular. Julio César Gard, el hombre detrás de las estadísticas. La semana pasada, el mundo del periodismo deportivo se vio conmovido por la noticia que en la hora de los deportes le sacaron la roja a Julio César Gard. Todo empieza con una discusión de Julio César Gard con otro usuario de esta red social. La persona que discute con Julio César Gard lo captura, captura esa imagen y la publica para que la vea todo el mundo. Bueno, le dice, judío de M, ¿por qué no te vas a, bueno, de tu mano? Ahí está. Bueno, obviamente esto se transformó en un acto xenofóbico, ¿verdad? Yo no lo podía creer. A Sergio Gorsi, además como es el director de la hora de los deportes, además él tiene otra responsabilidad que ser el presidente del Comité Central Israelita, que fue nombrado hace pocos días. Entonces es hasta doble, triple o como le quieren llamar responsabilidad. Empezamos ya a ver lo que finalmente explotó. Estoy hablando de un hombre, un hombre que vive expuesto, un hombre que vive al filo de lo que es la información, al filo de lo que es el comentario y la opinión. Julio César Gard tiene Twitter y su Twitter es muy particular. Es muy celoso de su Twitter. Ya lo dije una vez, me acuerdo, de que a él le molesta que le retuiten. Porque esto no pasó ahora, esto viene pasando hace 6, 7 años. Bueno, estaba contando Julio César Gard, ¿no? En su Twitter. A mí me tiene bloqueado, agradecería que me desbloquearan, no sé por qué me bloqueo. Es un tipo con sentimiento, con corazón y un tipo muy sensible. Yo no sigo a nadie. ¿Cómo no sigo a nadie? No sigo absolutamente nada. ¿Qué quiere decir no sigo a nadie? Usted es un amargado. He hablado solo. Lo más divertido es seguir. Yo pongo mi trabajo. Lo siguen a él. No, bueno, pero eso es un necio. Eso es un necio. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un necio? ¿Pero qué se piensa? No, no, no. ¿Pero cómo es necio? Usted a mí me respeta, carajo. ¿Pero qué es eso de necio? ¿Alguna vez le falté el respeto? Pero yo no puedo. Me escuche lo que le quiero decir. Está, retira la palabra de necio. Está, retira la palabra. Usted es un atrevido. ¿Cómo sabandija? ¿Cómo sabandija? Ahí está, ahí bueno, aguante. Yo subo mi trabajo, nada más. El mío. No, no, no como usted, que en cámara celeste. Me roba los míos. Sí, me roba los míos. A revés, porque no... Y si quiere, le tengo las muestras. Yo sigo a Agar, por ejemplo, y cuando él publica algo, yo lo retuiteo. Sí, me roba la información. No, no, porque dice que subo. No, no, porque eso es lo que yo no hago. No, pero dice que subo. Pero fenómeno, pero eso es lo que yo no hago. Yo sigo ganando para no robarle a nadie. Mis seguidores se suben a Agar. Cuando Wissan es que... No, a mí no se me sube nada. No, no, pero es verdad. No, no, no. Bueno, cambia de palabra entonces. Porque puede ser maravilloso. Es un negador profesional. Sabe cómo manejar los tiempos. Entonces, lógicamente, sabe lo que es un micrófono y lo que es una cámara. Él, de acuerdo a su estado de ánimo, te responde. Y alguien me pregunta qué pasó con Julio César Gar. Aprovecho ya para que no nos pregunte. No pertenece más al staff de la hora de los deportes. Es lo que les puedo decir. No pasó nada más que él... Alguna vez dijo algún disparate al aire y, bueno, lo suspendimos una vez, lo suspendimos dos veces. Le hablamos, le dijimos. Y se mandó alguna más a ir públicamente. Tuvo algún toretorio con algún insulto que no correspondía. Con gente, no con nosotros. A nosotros nunca... Bueno, lo que nos dijo, lo dijo al aire. Había un jugador que hace 14 meses estaba tratado por una lesión y tenía otra. Quiero saludar al jugador italiano. No, 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 perdón. No, pregunto. No, no, eso me está ofendiendo. No, le pregunto. Yo no estoy tirando ningún bolazo. Le estoy diciendo que hablé con gente de Rampla Junior. 14 meses una lesión. Sí, lo trataron 14 meses por una lesión que no había. Miren, si en Rampla Junior hubo jugado con contrato 14 meses seguido, yo ya... Bueno, lo que quiera, lo que fuera tiene el contrato. Bájale lo que usted quiera. ¿Quién es el que te hace más calentar de alto? Sí, porque me buscan Gorsi y Son Sol, ¿viste? Yo cuando me caliento, me caliento en serio. ¡Que pareme vos! La gente de Peñarol está escuchando y usted dice... No se preocupen. ¿Qué? No, 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 que se vea todo atado. Ojo, 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 venga. Pero, pero, no se vaya. Pero no se vaya. ¿Qué te lo moja? Deje la computadora. Pero, pues, no se vaya. Pero, ¿cómo va a arrancar así? Venga, acá. Ahí está que se va a hablar, tío. Primero que volví por respeto a los espectadores. Muy bien. Decí que no llamó a nadie a pedir que ponía a los cuatro. Cuando lo siento hablar del tema psicólogos, o sea, se me pone la piel de gallo. ¿Por qué? Yo conozco psicólogos que salen con homosexuales. Conozco psicólogos que se drogan. ¿Y qué tiene que ver eso? No, no, está. Pero entonces, ¿de qué psicología estamos hablando? Pero no entiendo, acá, ¿dónde apunta, Julio? Perdóname, es duro. Dice que los psicólogos ahora son importantes. Hay periodistas también. Ojo, ojo, en todas las profesiones. Bueno, está, yo estoy en contra de los psicólogos. El psicólogo ese que lo paró en el shopping. Me dice así, señor Gar, mire que yo soy psicólogo y no soy puto. ¿Qué está? ¿Qué está? Yo le dije, muy bien, señor, muchas gracias, paludo. Me dice así, señor Gar, mire que yo soy psicólogo y no soy puto. ¿Qué está? ¿Qué está? Lo llevó hasta la locura, la locura de un psiquiátrico. Yo también le quiero mandar un gran saludo a Julio César Gar. ¿Perdón? Sí. Hijo. No, si el juicio del hijo ya me digo. No, porque el próximo día sábado cumpleaños. ¿Todo? Julio, que los cumplas muy felices. También le quiero mandar un gran saludo a Julio César Gar. Julio, que los cumplas muy felices. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que desean tus amigos de partir. ¿Qué se siente? Volver del éxito y quedarse sin ser nadie. Y después volver al éxito. Y después volver al llano. Y después volver al último orejón del tarro. Aunque para sus compañeros era un mono con revolver. Tal vez por eso siempre lo mandaban al rincón. Usted estuvo muy mal ahí, lo que dijo. ¿Qué más vale tenerme a mí acá en la oscuridad y no...? No, pero es una broma. No, no, no. Con la señora Rodríguez, un jurista. No, no, no. Ahí están las góndolas. Y acá está el gondolero. Ah, está bien. No sé si me entienden. Está bien. Y yo le quiero explicar una cosa. Yo acá vengo a trabajar por 554 pesos. ¿Eh? Esto es lo que me paga usted. ¿Correcto? No tengo que decir. Porque ganó mucho dinero y se la dilapidó. Julio César siempre fue un componente fundamental en la hora de los deportes. Hoy por hoy no se concibe este programa casi sin Julio. Para mí, te digo, porque incluso me comenta la gente. Le voy a dar a conocer la dirección del club de fans de Julio César Gard. Es www.facebook.com barra grow, en vez de grupo, grow, punto, p, h, p, signo de interrogación, g, i, d, signo de igual, 20, 53, 92, 32, 0, 9, 9, 9. Qué impresionante. Es para escribir no uno, sino varios libros. Porque realmente es una trágica comedia.